Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 14 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien, ahora si, empecemos El primer compromiso que habrá de esta jornada será el partido entre Independientes del Valle vs Orense Este partido se llevará a cabo el día sábado 25 de noviembre en el Estadio Banco Guayaquil a partir de las 18 horas En el segundo compromiso tendremos el partido entre Sociedad Deportiva Aucas vs Delfín Este compromiso se llevará a cabo el día sábado 25 de noviembre en el Estadio Gonzalo Pozo Rispalda a partir de las 18 horas En el tercer compromiso tendremos el partido entre Deportivo Cuenca vs El Nacional Este partido se llevará a cabo el día sábado 25 de noviembre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 18 horas En el cuarto compromiso de esta jornada 14 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Tendremos el partido entre Muxuruna vs Universidad Católica Este partido se llevará a cabo el día sábado 25 de noviembre en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 18 horas En el quinto compromiso tendremos el partido entre Gualaseo vs El Club Sport Emelec Este partido se llevará a cabo el día domingo 26 de noviembre en el Estadio Jorge Andrade Cantos a partir de las 18 horas En el sexto compromiso tendremos el partido entre Técnico Universitario vs Libertad Este partido se llevará a cabo el día domingo 26 de noviembre en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 18 horas En el séptimo compromiso tendremos el partido entre Barcelona Sporting Club vs Guayaquil City Este partido se llevará a cabo el día domingo 26 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 18 horas Y el último compromiso que cierra esta jornada 14 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Será el partido entre Cumbaya vs Liga Deportiva Universitaria de Quito Este partido se llevará a cabo el día domingo 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 18 horas Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 14 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuál crees que será el compromiso de la fecha de esta jornada 14 de la Liga Pro 2023 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!